¡Hey amigos! ¿Cómo están? Vamos a estar jugando el Minecraft Pero por si ustedes no lo sabían, yo soy demasiado nuevo en este juego O sea, lo jugué como 4 veces en mi vida Pero, o sea, nunca llegué al Nether Ni mucho menos al End Ni a ningún lado que se pueda llegar en este juego Pero bueno, vamos a estar intentando al menos jugar Pero bueno, vamos a estar creando nuestro mapa Que, ¿cómo lo puedo llamar? O sea, oh ya sé, Vegetta 7, 7, 7 Un clásico O sea, vamos a poner en difícil el juego Permitir trucos No Oh, modo de juego Supervivencia Extremo Igual que el modo supervivencia Pero mucho más difícil Y con una única vida Oh my god O sea, yo soy de esa clase de personaje Que quiere empezar con todo Pero, ¿será buena idea esto? Sí, al carajo Ok, aquí ya estamos Oh fuck, me va súper ligado ¿Qué carajo está pasando? Ok, ya va bien Vamos a intentar sobrevivir Aunque sea una noche Porque yo sé que esto va a ser súper difícil Pero bueno Vamos a intentarlo Aunque sea Oh, un cerdito Cerdito Uy, cerdito Jiji Pum, toma Yo no soy amigo de nadie aquí O sea, literalmente es supervivencia Tenemos que matar a quien se nos venga en la cara Y intentar sobrevivir Porque si no No hay recompensa Vamos a romper estos tronquitos Estos tronquitos Y vamos a hacer Para nuestra mesa Mesa de construcción Cierto Lo olvide Oh fuck Eso me pertenece Supervivencia Ahí está Perfecto Vamos a Vamos a irnos de vuelta Otro cerdito Bueno, esto está bien Porque la verdad que necesito mucho cerdito Porque si no me voy a morir de hambre Y no queremos eso, ¿no? Vamos a construir nuestra casa en este lugar ¿Qué les parece? Este lugar me parece bastante bueno Pum, pum, pum Vamos a romper todo Rompe, rompe, rompe Vamos, vamos, vamos Este lugar me parece perfecto para una casa Así que Aquí vamos a hacerlo What the fuck Este es mi casa, bro ¿Te puedes ir? ¿Te puedes ir con tu hijo, por favor? ¿Te puedes ir? Ah, mira como lo protege Ah, qué tierno Ah No Re Re mala persona Ok, vamos Vamos a construir Para nuestro Vamos a tener unos cuantos, la verdad Eh Fuck ¿Cómo era esto? Ah, si era Ah, fuck Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ok, vamos a Poner nuestra mesa de construcción aquí Vamos a Eh, les juro que si no Hubiera esta cosa Que se llama Bueno, no sé cómo se llama Pero literalmente te pone Todas las Las combinaciones que puedes hacer aquí Así que si no tuviera esto Probablemente no No podría jugar este juego Porque Joder Hay muchísimas Muchísimas Combinaciones Para hacer cosas O sea que Joder Me tendría que aprender Todo un puto libro Para poder hacer Una casita en Minecraft Así que eso Bueno, para empezar Creo que estaría bien una casa, ¿no? O sea, una casa de Una casa de tierra, la verdad Porque una casa de 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 madera Sería muy complicado En estas circunstancias Así que Para sobrevivir La primera noche Tenemos que hacer una casa de tierra Aunque no me guste mucho, la verdad Vamos a seguir Eh Ponemos acá Un pedacito de tierra Otro pedacito Más No quiero hacer mi casa muy grande La verdad Porque El único afán que tengo en este gameplay Es sobrevivir una noche Porque Joder, en extremo es muy difícil Aparte que tengo solamente una vida Me será súper complicado Pero bueno Lo vamos a intentar Aunque sea O sea Es lo que Es lo que yo quiero Que podamos sobrevivir una noche Y si logro sobrevivir una noche Vamos a hacer de esto Una serie ¿Qué les parece? Una serie de supervivencia En extremo Porque Eh Es muy difícil, la verdad Pero bueno Todo se puede Así que Así que eso Ponemos acá a la tierra Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Y se preguntarán Eh ¿Cómo construyes tan rápido? Si dijiste que eras un noob Que no sabías hacer nada Ok Eh Sé un poco, la verdad Por el único hecho De que yo antes jugaba muchísimo esto Con mi hermano Y Con mi hermanita Así que Eso Eh Por eso sé jugar bastante Bueno, no bastante Sino Ni siquiera sé ir a otros lugares Como Len y esas cosas Pero bueno Algo sé Así que Con lo básico que sé Creo que puedo sobrevivir Una noche en extremo Tú, tú, tú Una oveja Men, eso me va a servir muchísimo Discúlpame Oveja, ¿sí? No, no No te quiero matar Pero No tengo de otro, ¿sí? Bueno, luego te mato Eso suena muy cruel, amigo Ok, vamos Vamos A construir Una casita Vamos Oh, fuck Casi me caigo Fuck Ahí está Mierda Ya no tengo más Vamos a seguir agarrando tierra Porque Es lo único que me sirve Para hacer mi casa Ahí está Perfecto Vamos a subir Acá Fuck Ahí está Vamos 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 Ah, fuck Se me cago muy rápido, amigo Creo que ya sé Qué voy a hacer Vamos a hacer Una espada Y Eh A ver Fuck ¿Qué necesito? Necesito más madera, ¿no? No, no, no No necesito más madera Necesito esto Ahí está Perfecto Ahora Vamos a hacer Un pico Porque el pico Es fundamental En este juego Si no tienes pico Te mueres Básicamente Ahí está Disculpame, oveja No, era mi intención Pero no tengo opción Así que O mueres tú O muero yo Así que Eso Allá hay otra Allá hay otra Solo necesito blancas Eh Ojo No es racismo Necesito blancas Porque No sé Me gusta en mi cama Que sea blanca O sea Se entiende el punto, ¿no? Pum Bueno, ya te Ya conseguí Las que necesitaba Así que Y subís todo Oh, fuck Oh, man Acá hay una cueva No les voy a mentir Antes Yo me moría Todo el tiempo Entrando a cuevas O sea Literalmente Entraba a una Oh, fuck Entraba a una cueva Y me moría Siempre O sea, era re noob O sea, hasta ahora Sigo siendo noob Pero Con un poco más De experiencia Digo yo No sé Tampoco es como que sea Ahí está mi cama Perfecto Ya tenemos una cama Ahora solamente necesitamos Piedra 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 y carbón Piedra y carbón Porque el carbón Es súper importante Podemos entrar En esta cueva Creo Creo que sí ¿Verdad? ¿No? Lo único que no quiero Es morir Por entrar a una cueva O sea Es lo único que pido Si muero por entrar A una cueva Este gameplay Sería un puto fracaso Así que Ya saben Eh Ok Creo que no hay nada Acá, ¿no? Oh ¿Qué es eso? No Ya te vi Puto creeper De mierda Pero estás Re atrapado Así que no me vas A poder ni siquiera Tocar Creo, ¿no? O está subiendo Maldita sea Imagínate Imagínate Que cuando Oh, fuck No, no puede subir Tranqui Tranqui, tranqui, bro Tú tranquilo Yo nervioso Vamos a agarrar esto Todavía no está anocheciendo Así que No pasa nada Ahí está Vámonos Vamos hacia arriba Vámonos de vuelta Ahora voy a hacer un horno Y Aún no conseguí Aún no conseguí carbón, boludo Eso me va Eso me va a arruinar un poquito la partida Pero bueno Me va a arruinar en el sentido de que De que En las noches necesito Necesito luz Por obvias razones Así que eso Creo que nuestro siguiente objetivo Será conseguir Carbón Así que vamos A las minas De por acá Tururún Vamos a soltar aquí Oh, una oveja gris Bro Te juro que nunca encontré una de esas Creo que son nuevas Puedo estar bien equivocado Pero no lo sé Oh, caballos Caballos Recuerdo Que podemos entrenar un caballo O algo así Y tenerlo Y podemos ir después Con él Me van a servir bastante Oh, fuck Me saqué un corazón Ok Espero que aquí No haya nada malo Porque Oh, fuck Siento que acá me va a aparecer Un puto creeper Y me va a matar Mejor Mejor no nos arriesguemos La verdad Mejor no Me van a decir cagón Y todo lo que irá Pero no No me quiero arriesgar Encima es una partida En modo extremo Y yo soy un puto nob Que no sé nada De este juego Bueno, sé Sé un poco Pero no podría considerarme Alguien muy Muy pro Aquí no encuentro nada Mierda Pero bueno Vamos a seguir subiendo Entonces acá En esta Decidme que sí Hay carbón Vamos Lo sabía No hay nada Creo No hay ningún Mob Por acá Y me tengo que apurar Porque ya se está anocheciendo Un poquito Lo empiezo a notar Empiezo a notar Que se va anocheciendo De a poco Así que Tengo que apurarme Tengo que apurarme Muchísimo Ah, fuck Ok Vamos a picar todo esto Ya Creo que Oh, fuck Está anocheciendo La puta madre Corre, corre Corre, corre Corre un poquito más Un poquito más Un poquito más Bien, bien, bien Solamente Este último Y ya nos vamos Ya nos vamos Porque no me voy a seguir Arriesgando en esta cueva Ok, vamos a subir Fuck Vamos, sube, sube, sube Fuck Sube, sube Vamos, vamos, vamos Ok, aún no hay No hay ningún monstruo Por acá Vamos a ir corriendo Porque Te juro que no quiero morir En la primera noche Porque la primera noche Es crucial Para la supervivencia Estamos acá Creo que debería cerrar esto Bien Ahí estamos Ahí estamos Vamos a poner carbón Ponemos mi comidita Y tenemos luz Aún así creo que voy a llevar La mitad de esto Y voy a hacerme Unas Antorchas Ahí está Perfecto No, me hice muchas, boludo Bueno Igual Igual me van a servir Para después Así que Está bien Está bien Vamos a poner cuatro Para que no me sobren todas Vamos a poner Uno acá Y ahí está Así tenemos visión De lo que pasa Oh fuck Oh fuck Yo creo que puedo dormir ¿No? Sí, bien, bien, bien Bien Pasamos la primera noche Entonces Vamos Sí, sí, sí Supongo que todavía Ok Se están quemando ¿Qué es eso? ¿Es un caballo? Sí, sí Es un caballo Creí que era un Puto enderman Bole Ok, agarramos esto Al fin podemos comer Tenía muchísima hambre Ya no podía ni correr Ahí está Perfecto Perfecto Vamos a seguir Agarrando una más Una carnecita más Y luego Ya está Ahí está Bien, bien, bien Perfecto Eh, bastante bien Vamos O sea Creí que me iba a morir En la primera noche Pero No es tan difícil O sea Es como un modo supervivencia Pero es difícil Solamente que tenés una vida Y eso es la pega Pero bueno Vamos a seguir entonces Oh, un huevo ¿Y esto? ¿Qué? Amigo Puedo hacer un Puedo hacer un pastelito Eh, gracias Pato Este Este es Pato Asado Y te voy a hacer Pato Asado Jejeje Bueno, vamos Vamos, vamos Otro huevito Me parece Perfecto Vamos a entrar en una nueva cueva A ver si hay Recursos Ok, acá hay agua Así que Prefiero no arriesgar La verdad Voy a ir Voy a ir por acá Tururutu Vamos a bajar Vamos a bajar Perfecto Fuck No sé para qué puse eso ahí Pero bueno Eh, otra cueva con agua Espero recordar Dónde está mi casa Creo que está por allá Sí, está allá Exactamente Si es que pierdo mi casa Soy un auténtico Imbécil Jeje Ok, vamos a seguir subiendo Oh, men ¿Y eso qué será? No Esas son Ese es un panal de abejas Mierda ¿Qué pasa si lo rompo? ¿Lo rompemos? ¿Qué pasa si lo rompo? Oh, fuck Espero que no me venga No, no, no Creo que sí No No pasa nada Ok Creí que me iban a venir las abejas Matarme o algo así Pero veo que no Así que Todo bien Eh Vacas Igual me vendría bien unas vaquitas Bien Otra más No te escapes No te escapes No te escapes No te escapes de tu destino Jeje Ahí está, perfecto Vamos a Vamos a seguir buscando una cueva Ah, creí que era una cueva Pero nada que ver Eh Miam, 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 miam Más caballos La verdad que estoy cansado de ver caballos por acá Ah, están en todos En todos lugares En todos los lugares están Hay más carbón acá Ok, me sirve Me sirve Messi Ahí está Picamos el carbón Perfecto Ah, men No estoy encontrando nada Oh Oh Amigo Creo que esto es lo mejor Que me podría haber pasado Men Una aldea Y vamos a Saquearla como nunca Porque Saben para qué sirven las aldeas, ¿no? Obviamente que para saquearlas Como un puto ladrón Aquí Llegamos A la aldea Buah Es gigante esta aldea, boludo Es gigante Oh, pan Mucho pan Me sirve Me sirve bastante What the fuck Ah, ok Pan me sirve Esto también La manzana también Ok, vamos a saquearlos Con todo Igual estos aldeanos Nunca te dicen nada Así que No pasa nada Eh, no me cierres la puerta En la cara, ¿ok? ¿Cuál es tu problema, eh? Yo vengo a visitarte Y tú Tú simplemente me cierras la puerta Así que Nene, nene, nene Ok, acá está el golem No peguemos a ningún Aldeano Porque si no Se ha establecido El punto de reparación What the fuck Pero yo Oh, un gatito Un michi Jeje Igual debería adoptarlo A algún gatito Por ahí después Vamos a buscar algo útil Un aldeano chiquito No Me da muchas ganas de peorle Pero no lo voy a hacer Porque El puto golem Me va a atrapar Y no me va a soltar más ¿Esto para qué es? Mejorar equipamiento Oh No, no sé para qué sirve Luego Luego veré Luego Investigaré un poco más Sobre Minecraft Para poder sobrevivir Al modo supervivencia Este En extremo ¿Por qué no encuentro Ningún Ningún cofre? O sea Me estoy desesperando Un poco ya La verdad Porque Según lo que yo recuerdo Estos tipos Tienen hasta diamantes En sus cofres Así que Me va a servir bastante ¿Y esto? ¿Qué es esto? What the fuck? Me va a servir Servir bastante Ok Hay una cueva Una cueva bastante Inútil Porque no hay Absolutamente Nada Más ovejas Más ovejitas ¿Y acá qué le...? No, acá tampoco No hay nada Mierda Mierda bro Es que no encuentro nada ¿Por qué hay lava acá? Según mi lógica Y lo que sé de Minecraft Cuando hay Hay lava Es porque hay diamantes No sé si estoy No sé qué tan equivocado Este Pero algo así Es lo que sé No Estoy muy seguro La verdad Caballos Ah man No encontré Absolutamente Nada en ese lugar O sea Lo único bueno Que saco de esto Es que Mi casa está al lado Pero No encontré nada Así que Es mejor volver Vamos a volver De vuelta Un cerdito Oh No Me caí mal Me caí muy mal Bueno vamos a comer un poco Empiezo a tener un poco de hambre Y está Bien 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 Vamos 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 Es bastante fácil bro O sea Como que no estoy consiguiendo nada Pero a la vez tampoco me estoy muriendo Así que Bien Por el momento Bastante bien Creí que no iba a durar ni siquiera una noche Así que Imagínate Imagínate mis expectativas Estaban muy bajas Pero bueno La estamos haciendo Bastante bien Bastante bien ¿Qué podemos fabricar? Ok Esto lo voy a necesitar Así que Esto A lo mejor me sirve en algún día Algún día me sirve Bueno gente Pues Creo que hasta acá Lo vamos a dejar por hoy Si quieren seguir viendo esta serie Que voy a Voy a hacerla Hasta morir Básicamente El día que me muera en este juego Va a ser muy triste Porque Porque le voy a invertir mucho tiempo La verdad Tal vez fuera de cámaras Tal vez me consiga algún Que se yo Algún Armaduras Ahí está el nombre Ahí está Tal vez me consiga algunas armaduras Y Y eso Pero con lo que tengo hasta ahora Está bastante bien Así que Eso Eso es todo Gente Si les gustó Denle like Suscríbanse Compartan Que se yo Síganme en Instagram Y eso Eso es todo Hasta La Próxima Jejeje Subtitulado